Informe Italia y hablamos con Mariana Rispoli, que es periodista y está en Treviso. A ver. Alarma en Italia ante la propagación del COVID-19. El contagio del coronavirus se ha extendido a varias regiones del país. Este brote ha desencadenado una crisis sin precedente en Italia. Estamos ante una emergencia, una emergencia nacional. Y nos vamos ahora a Italia, porque hoy el gobierno de ese país tomó una medida extrema e inédita. Declaró todo su territorio en cuarentena para frenar los contagios del coronavirus. Italia, escuche esto, ya tiene más muertes que China, donde se originó el brote. Los fallecidos en Italia con coronavirus alcanzaron los 18.279 al registrarse 610 más en las últimas 24 horas. Una de las imágenes más dramáticas de esta pandemia surge precisamente en ese país. Es una larga caravana de camiones militares llevando decenas de personas fallecidas. Los cadáveres se están acumulando en las casas funerarias porque ya no caben en el cementerio. La disponibilidad de camas está saturada, así que estamos realmente en problemas. Así que si el número de casos aumenta, entonces tendremos que decidir no salvar a los pacientes que hace seis meses habrían sido salvados. La difícil decisión de dejar morir a los más adultos, a los adultos mayores que ya tienen poca esperanza de vida. Italia está pagando un precio muy alto porque durante años y años se ha destrozado el sistema de salud pública. Y esos son los resultados. En Italia se mantiene la tendencia de los últimos días de reducción de fallecimientos diarios, al igual que de contagios y hospitalizados. Cada día está disminuyendo el número de los pacientes en terapia intensiva. Y eso es muy positivo porque obviamente eso le está haciendo respirar un poco a los hospitales que estaban a punto de colapsar. Unidos vamos a salir y vamos a vencer. Forza Italia, vamos con todo Argentina. Forza Italia, muy bien. Mariana Rispoli es argentina, está en la bonita ciudad de Treviso. Mariana, ¿cómo te va? Leo Montero te saluda, un gusto. Hola, ¿qué tal, Leo? Buenas noches para ustedes. Todo bien. Contame, ¿qué haces ahí? ¿Vivís ahí? ¿Estás de paso? ¿Qué onda? No, yo vivo acá hace 17 años. Ah, un ratito. Y bueno, hace bastante. Es mi residencia acá en Italia, en mi segunda casa. Y bueno, trabajo de periodista. Estoy últimamente informando todo lo que está pasando, lamentablemente, acá. Yo estoy en la región del Béneto, que fue una de las segundas regiones, digamos, más golpeadas al principio del COVID. La situación, efectivamente, fue caótica y no quiere decir que hoy estemos respirando, digamos, normalmente. Al contrario, nosotros en este momento, estaba siguiendo lo que estabas hablando del barbijo. Desde hoy, desde ahora, desde hace tres horas, tenemos un nuevo decreto en mi región, en el Béneto, que el barbijo es obligatorio con los guantes. Mirá vos. O sea que hay que salir a la calle obligatoriamente, todo el mundo con barbijo y con guantes. Si no se hace, multa. Nuestras multas son altísimas. ¿Cuánto? Lo hicieron a propósito para hacer tomar conciencia. Parten de 550 euros a 3.000 euros las multas. Y también es para los que circulan en la calle, obviamente. Para eso, rige. Eso, rige. Yo le preguntaba a Diego eso. Acá todavía no. Es para atención al público, para transporte público. Vos salís a la calle porque, no sé si ahora me vas a contar, si están un poco respirando, ya saliendo a trabajar algunos, cómo ha sido la flexibilización por ahora en tu región. ¿Tenés que salir con guantes de látex o lo que fuere? ¿Y barbijo sí o sí, aunque sea caminando? Sí o sí. Bien. Es obligatorio. Si tenés que ir a la farmacia y, no sé, moverte los 200 metros, porque nosotros teníamos el límite de 200 metros para poder movernos. O sea, si uno tenía que pasear al perro, porque la excusa fue mucho también, él, ah, yo tengo un animal y lo tengo que sacar. Que eran las excusas para poder moverse, ¿no? Entonces, el gobernador de nuestra región dijo, no, absolutamente no. 200 metros son 240 pasos. Me parece que es más que abundante el espacio que se mueve desde sus casas y para hacer la necesidad de un animal y volver a entrar. Ahora, para estos 200 metros que desde hoy a la noche, desde medianoche, ya se, digamos, no existe más este límite de 200 metros. Podemos movernos hasta un kilómetro, pero siempre con una motivación justa. No es que uno dice, ah, no, bueno, ahora nos podemos mover y está todo bien. No, siempre moviéndose con la motivación de decir, bueno, mira, sí, necesito ir a comprar comida porque se me terminó, tengo que ir a la farmacia, tengo un pariente que no puede ir a comprar y tengo que llevarle la comida y salir a trabajar, obviamente. La situación, ¿por qué cambió en nuestra región? Digamos que Lombardía, Emilia-Romaña y Béneto fueron las tres regiones, digamos, más bombardadas al principio de la pandemia que tuvimos. Recordemos que la Lombardía tiene 12 mil muertos registrados, o sea que fue la región que registró más muertos y lamentablemente sigue registrando más muertos. También hay que tener en cuenta de que el contagio se produce hoy y nosotros sabemos dentro de 15 días si estamos enfermos o no estamos enfermos porque tenemos los síntomas. También hay que tener en cuenta los que son asintomáticos, que no presentan ningún síntoma, pero son potenciales contagios que pueden llegar a tener las personas y una persona contagia a 10 personas. O sea que también hay que tener en cuenta esas 10 personas a su vez, a otras personas que encuentren, cuántas pueden contagiar. Es por eso que se tomó ahora esta precaución de poder decir, bueno, estamos en la fase segunda, porque la primera fase fue la de emergencia. Ahora estamos en la fase dos, estamos tratando de empezar a tomar una vida un poquito más normal. Digamos, sí, mañana empiezan a abrir las librerías, por ejemplo, y dos veces a la semana pueden abrir los negocios de artículos de los más pequeños, de los niños, la ropa, la comida para los chicos. Porque obviamente hay que tener en cuenta de que sí, los chicos, los más perjudicados, digamos, en la cuarentena en este momento. No a nivel salud, a nivel, digamos, de bienestar y psicológico. Porque los chicos, hace dos meses que están en casa, sin colegio, sin parque, sin poder salir, y es bastante difícil la situación. Entonces se tomó esta decisión de decir, bueno, dos veces a la semana se puede abrir los negocios de los chicos y las librerías, para dar también posibilidad de ir a comprar su libro y leérselo. Porque no es que todo el mundo tiene la posibilidad de tener internet, tener la computadora, tener datos ilimitados. También hay que tener en cuenta que el tema también es ese, que no es que todos tenemos la posibilidad de poder estar bien en nuestras casas, digamos. En realidad, Mariana, me parece que todos pierden, ¿no? Se ve que el alcalde debe tener un canichetoy que quería 200 metros y volver y le parecía necesario. Pobres, los perritos no pueden caminar, al igual que nosotros no podemos caminar, al igual que los nenes que quedan encerrados. O sea, no hay nadie que salga ganando en una cuarentena en el mundo, por lo que estamos viendo, analizando y escuchando de tu parte. Me decías al principio, que quisiera volver con esto, que están empezando a respirar. No se ha ganado ninguna batalla. Italia tiene más de 20.000 muertos en general y están empezando con estas salidas. El otro día un amigo me pasaba la agenda futura de Italia, previendo, por ejemplo, el campeonato de fútbol. La tienen, ¿no? El campeonato de fútbol va para enero, por ejemplo, para que tengas el famoso calcho. Entre toda la agenda de recuperación. ¿Vos decís que Italia está sacando la cabeza ya que lo peor pasó? No, no. Yo particularmente te puedo decir que no. Lo peor no pasó, porque digamos que ahora es el momento mucho más delicado. Aunque se piense, no, pero fue el momento. No, porque ahora el hecho de salir, digamos, puede provocar una recaída, llamámosla. Vamos a ponerle un nombre. Y la recaída puede ser muy, pero muy, muy grave. Puede traer consecuencias muy grandes. Porque imaginémonos que no todos fuimos controlados. No todos tuvimos la posibilidad de poder decir, bueno, voy al hospital y quiero saber, yo en modo particular, si tuve el virus o lo tengo en este preciso momento. O sea, es por eso que ahora piden el barbijo obligatorio para evitar el contagio y evitar que, obviamente, tengamos el metro de distancia. Sí, esto es una cosa ya habitual, ¿no? De tener las distancias con las personas. Pero digamos que el barbijo será un modo para no contagiarnos. Porque lo que nosotros tenemos, por cierto, es que es una cosa de contagio, de tacto o de saliva, que va la otra persona. Eso sí, eso se quedó ya estudiado y ya se sabe que no es que está en el aire, no es que... Sí, queda, pero queda en lo que digamos es el contacto con la otra persona. Sí, se muere, se cae al piso. Entonces, por eso ahora dijeron, bueno, no tenemos. Se cae al piso si te tengo a más de dos metros. Y ahí supuestamente muere. Exacto. No, bueno. Exacto, es eso lo que está pasando. O sea, de que ahora hay que tener mucha... Es por eso que desde hoy a la mañana veremos qué es lo que va a pasar. Porque sacando la restricción de los 200 metros es como que la gente puede también decir, bueno, yo ya estoy tan cansado de estar en casa, me muevo. Claro. Y eso hay que tener mucha conciencia, hay que estar muy tranquilos. O sea, aparte de que, sí, nosotros respiramos, pero es muy poquito lo que se está respirando. Hay que tener en consideración que Milano, Bérgamo, que fueron las dos ciudades más importantes golpeadas, ellos siguen teniendo un alto registro de contagios todos los días. O sea, de que no es que la situación, digamos, está bárbara y, bueno, listo, ya pasó. Absolutamente no. Es más, vos estabas hablando de la agenda, de lo que se va a poder hacer. Sí. Y es un dato que vos decís, bueno, es loco. Se habla de marzo del 2021 que un bar y una discoteca puede abrir. Estamos hablando de marzo del 2021. En marzo del 2021 estamos en abril del 2020. O sea, dentro de un año... Por eso. Dentro de un año... Dentro de un año abrir una discoteca. O sea, vos tenés que también pensar... Esto rige para toda Italia, o sea, esto es un acuerdo nacional. Claro. Es una agenda nacional. Es un acuerdo nacional que lo que ya se está hablando, que imaginémonos el turismo, lo que comporta, porque también, digamos, que es la discoteca la que lleva gente. Estamos empezando la primavera nosotros, dentro de poco está el verano y las discotecas en las playas es una cosa bastante habitual, como en Argentina. O sea, de que tenemos que ver económicamente el golpe que va a ser para ese sector y para los que obviamente ya tenían contratos programados que van a hacerse la estación a otro lugar. Si te pregunto así, yo te tiro titulares. ¿Vos tenés rápido la agenda? ¿La tenés en mente? Sí, sí. Decime, porque me la estudié hoy que le dijimos decir una cosa imposible. Te tomo prueba. Perfecto. Dale. Hablando de tomar prueba. Las clases. Las clases. Las clases. Primaria, secundaria, universidad. Bueno. Las clases va a ser una locura total. Es más. Las madres ya desde ayer a la noche en todo, en el Instagram, en donde nosotros hacemos obviamente preguntas para ver cómo está la situación también. Bueno, las clases va a ser un punto muy delicado. ¿Por qué? Nosotros ahora estamos en ciclo escolar y el ciclo escolar de nosotros termina el 6 de junio y empieza en septiembre. Bueno, las escuelas no van a volver a abrir. Eso ya lo dijeron, que es una cosa cierta, que van a garantizar a los más pequeños que, digamos, son los que más a alto riesgo están porque una criatura es muy difícil mantenerla alejada, que no se toque con el otro, lavarse las manos, tener el barbijo, es muy difícil, ¿no? Estoy hablando de los pequeños, de la primaria, por decirlo. Los adolescentes son más fáciles. Las clases no vuelven. Bueno, así que las escuelas, las clases no van a volver. Las escuelas van a estar cerradas. Esto va a comportar que mucha gente dijo, ¿y qué hacemos nosotros? Los chicos pasan de grado, van a volver a repetir el año, porque al inicio se hablaba de volver a hacerles el año, qué sé yo. Si uno está en tercer grado, volver a hacer tercer grado. No. Ya el sistema de educación, digamos, la ministra de Educación dijo, que el año va a ser bueno, lo van a dar como aprobado, digamos, entre comillas, aprobado. Pero casi sin estudiar o online. Van a pasar los chicos de grado, van a volver a pasar de grado, digamos, el que estaba en tercero va a pasar a cuarto, el de cuarto a quinto, pero ¿qué va a pasar? Desde septiembre, cuando empieza el ciclo escolar, va a ser un poco más cargado, digamos, el sistema. El cuarto grado no va a ser un cuarto grado, va a ser un cuarto más tercero, porque vamos a tener que recuperar, obviamente, lo que se perdió. Nosotros ahora, ¿qué estamos haciendo? Se empezaron a hacer las clases virtuales, o sea, su YouTube, se pueden publicar las clases porque las maestras las cargan. Otros eligieron una plataforma que se llama ups.com y ahí cargan todas las tareas. Uno tiene que escanear lo que hizo y las maestras corrigen a distancia. Hay otras que, otras escuelas decidieron a la mañana, nos dedicamos dos horas y damos las clases. Pero esto implica, es muy lindo, muy bueno. Pero no todos estamos en la situación de decir, bueno, tengo una computadora, tengo un tablet, tengo un celular y puedo dedicarme a mi hijo. Hay muchas que siguen trabajando, muchas mamás que hay, y hay, obviamente, trabajos que siguen, las enfermeras. Yo tengo una amiga que es enfermera y ella sigue trabajando, y mucho más que antes, imaginemos, ¿no? No, obviamente. Así que, bueno, esto está ya por hecho. A septiembre van a empezar las clases. Septiembre, sí, van a empezar las clases, pero la primaria y lo que es la materna todavía no se sabe, porque va a empezar en grados. Van a empezar primero los chicos más grandes. Y después, más adelante, van a empezar a probar los otros chicos. O sea, que van a dejar un mes de descanso, digamos, para los chicos. O sea, que estamos hablando de octubre. No es algo fácil, digamos. No, no, ya sé. Digamos que esto es para largo. Va para largo. Las clases se tienen en octubre. El calcio italiano, bares y restaurantes, habla de mayo. El calcio en enero, me dijiste, en marzo discotecas. La verdad que la situación es crítica. Para cerrar, Mariana, porque no tenemos más tiempo en este aspecto, quisiera una opinión tuya en general de cómo se ha comportado el pueblo italiano hasta acá. Y qué opinión tenés del presidente y toda su gente, cómo lo han manejado. Mira, a nivel personal, creo que el pueblo italiano dio una respuesta muy positiva. Basta mirar las imágenes, que son bastante fuertes y llegan mucho. Ayer, que era Pascua, era un desierto. Cualquier lugar era un desierto. Una playa que uno está habituado a ver llena, no había nadie. Y es más, ayer el tiempo fue excepcional, porque fueron 25 grados y te daba más ganas de salir a caminar o de hacer algo fuera de tu casa. Pero no, la respuesta del pueblo italiano es positiva y, digamos, llegó el mensaje. Digamos que tomamos conciencia de que la cosa es grave, no es una cosa simple, no es un simple refrío, no es una gripe, no lo tomen como una cosa de la nada. Porque daría para más. Yo ayer tuve la posibilidad de estar con un médico que está en un reparto COVID y, bueno, él me contó cómo es la situación. Desde que llega el paciente hasta que llega a la casa, echa cenizas la persona. Digamos, es fuerte, no es una cosa simple. Lallando, dejamos de lado esto. El gobierno creo que al inicio subestimó la situación, porque esto quizás se podría haber frenado un poco antes. Se dejaron 20 días, que no sabemos todavía qué pasó en esos 20 días, porque ellos hablan de desde el 30 de enero la emergencia y a nosotros nos llegó el 23 de febrero. O sea, es que 23 días es un punto de... es un signo de exclamación, de decir, ¿pero qué está pasando? ¿Qué hicieron en esos 23 días que no nos dijeron nada? Pero bueno, hoy no se puede hacer nada, no es que podemos volver atrás y hacer una polémica. Pero por el momento, sinceramente, hay bastante, bastante mal humor entre medio de toda la gente, porque el gobierno, sí, nos están dando los decretos de cuarentena, pero no se está hablando, digamos, fuerte, no será el mensaje de lo que va a pasar en el próximo, en nuestro futuro próximo. Estamos hablando también de trabajo, estamos hablando de la economía, estamos hablando de qué va a pasar con mucha gente que perdió el trabajo, porque hay mucha gente que perdió el trabajo. O sea, de que todavía el gobierno no nos da una respuesta clara. No tenemos, no es que decimos, bueno, mañana va a pasar esto. No, por el momento, quédense en sus casas, estamos evaluando, tengan paciencia y, bueno, y traten de quedarse en su casa. No es una respuesta, digamos, tan positiva. No, ahí veo que hay incertidumbre como en todos los países. Y me parece también con el minuto a minuto que es en algún punto, no es lo deseable, pero es hasta lógico. Mariana, ha sido un placer conocerte, te deseo lo mejor, felicidades ahí en Treviso. Gracias. Cuando puedas volver a disfrutarla, que es maravillosa, y gracias por estar aquí en el programa. Exacto. Gracias, gracias a ustedes.